Esta pieza está a 50% seca, entonces está lista para poder decorarla, o dejála lista. Entonces, es como dibujar en una hoja blanca. Como el barro es pegajoso, tipo una plastilina, si lo trabajan fresco, pues se pega a la navaja. Por eso se tiene que poner a secar, y como decía Fernando, 50% del secado es cuando se hacen los cortes y es automático manteniendo los óxidos del barro. Sí, herramientas muy simples. Y todo esto se trabaja en un lugar cerrado. Cerrado, a puerta cerrada, no oscuro, sino cerrado. Para que no haya coliores de aire. Exactamente. Este barro es muy frágil, hay todo el aire, el frío, la navaja, que es una cerita. Don Valente, el papá de Fernando, siempre hacía el comentario. Los ceramistas van a la Ciudad de México y compran herramientas muy caras, en una tienda ahí por la calle de Bolívar. Yo voy al río, corto unos carrizos, y de ahí salgo. Bueno, yo ya por internet. Ya todo, por ejemplo, el quads son muchos materiales, ya los pide. Ya tienen que estar aquí. ¿Alguien consiguió a su pareja por internet? Mucho sí.